Música Aquí estamos con Juan Fernández Tenemos el honor y el privilegio Yo soy súper fan de tu trabajo Cuéntanos un poco de tu trabajo, tus proyectos ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Ahora mismo estoy trabajando con Image Comics Y con Aspen Comics Y ya prontito a finales de año Voy a estar de nuevo con DC Que mi último proyecto con DC fue Deathstroke Y ya hace como año y medio de eso Y hablé con el editor y dije ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar de nuevo? Ya para finales de año estamos en DC de nuevo Tienes un par de proyectos de Star Wars De por cierto lograste adelantar un trabajito Con uno de los Stormtroopers Mira pues Ahora mismo oficialmente Productos que son Como quien dice License por Lucas Hice esta pieza de Boa Fett Que me la pidieron para el Celebration Que ocurrió hace par de semanitas atrás Y eso fue un palo, fue un éxito Y nada, traje la pieza aquí para distribuirla Y que los fans tengan la oportunidad Los que no pudieron ir a California Y nada, como siempre Trayendo mis lo que eran Mis conceptos ahí de Star Wars Una pregunta, a lo mejor es comprometedora Pero aquí va De DC, Marvel, Image Yo se que trabajabas con Spawn también ¿Qué producto te gusta trabajar más? ¿Cómo te sientas más cómodo? Hablándote como fanboy Como alguien que lleva coleccionando Y leyendo cómicas desde pequeño Mis libros favoritos Para leer y para trabajar Son los oscuros Spawn siempre ha sido el fuerte mío Y me encantan esos libros así Que sean más místicos Que los personajes son oscuros Y claro, entonces trabajo Los superhéroes también Y me encantan los superhéroes Pero los libros así dark Como Spawn Lo que es Spawn The Darkness Witchblade Personajes así Eso es lo que me encanta Ok, yo estuve pendiente Porque yo sé que estabas atacando Estas personas que plagian Sí, sí Los dibujos Estuve pendiente de eso Estabas atacando fuerte Porque lograste Y yo vi las imágenes Y lograste acertar Mira, esta imagen fue de acá Esta imagen fue de acá Yo vi todo eso ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó eso? Mira, pues ese asunto específico Se resolvió Pero lo que está pasando En esta era digital Donde todo es tan fácil De darle un copy-paste Pues se está dando mucho La situación donde Artistas profesionales Le están robando su arte Le borran la firma Y después otra persona dice Mira lo que yo hice Claro, yo pues siempre estoy En las redes sociales Mirando arte de todo el mundo Y en esta instancia Pues encontré una pieza mía Que estaba siendo, pues, plagiada Y no se me estaba dando el crédito Porque esa es otra cosa A veces uno, pues, usa el arte De otra persona Y tú puedes darle crédito Como inspiración O solamente porque Le estás dando promoción Y puedes decir, mira Este es el artista original De la pieza Pero en este caso, pues No se estaba haciendo Y lo ataqué fuertemente Porque era a mí Y a otros compañeros de trabajo Que son legítimos Y son profesionales Y esta persona, pues, estaba plagiando Nuestro trabajo En ese caso, yo tuve que atacarlo Y hasta que no se resolvió Pues no me eché para atrás Bueno, es bueno siempre Que se defienda el trabajo Porque esto es trabajo Yo te he visto Posteando cosas bien A la una de la mañana O dos de la mañana O sea, que estás trabajando Arduamente como para Que venga otra persona Y esto es mío Exactamente, sí Como tú bien dijiste Esto es algo que Todo el que es profesional En esta industria Tiene un amor Que tú no puedes describir Y nosotros lo hacemos Porque amamos lo que hacemos Y para que venga otra persona A sencillamente dar un copy-paste Y quitarnos ese crédito Es una falta de respeto, tú entiendes Igual que en cualquier otra industria Eso pasa mucho en la industria de la música Donde se da el caso Que una canción famosa Le roban el ritmo Y se la ponen a otra canción Y siempre están esas batallas legales Pero gracias a Dios Esto no llegó a ser nada legal El individuo respondió muy bien Muy cordialmente Y resolvimos todo Sin que hayan problemas más allá Bueno, una cosita bien importante Ok, sé que haces trabajo ya conocido Sí ¿Tienes algo tuyo personal? O sea, algún personaje O estás intentando hacer algo así? Mira, yo te voy a ser bien honesto En la universidad Cuando yo estaba pues bregando Con muchos de los que hoy en día Son colegas míos Teníamos un proyectito Y lleva años que eso está calladito Porque pues, o sea, cada cual cogió su camino Y nos pusimos muy ocupados Pero últimamente hemos estado hablando De volver a traer el proyecto Te puedo decir el nombre El nombre del proyecto es Penitence Pero no puedo decirte nada más Hubo un tiempito que le dimos promoción Pero eso hace años, años atrás Pronto, yo creo que Antes de que se acabe el año Vamos a empezar a ver un poquito De lo que te estoy hablando ahora Esperamos ver tu trabajo Esperamos ver tu trabajo Yo, por lo menos en lo personal Espero ver tu trabajo ¿Cómo podemos conseguir tu trabajo? ¿Cómo podemos contactarte? ¿Información que le quieras dar a las personas de Batalla Extrema? Mira, en Facebook me pueden buscar como Juan Fernández Digital Arts En DeviantArt me pueden buscar como Juan7 Fernández Todo junto Y el 7 como un número No la palabra Y nada, en Facebook Si pones Juan Fernández Y me encuentras en mi página personal Yo siempre respondo positivamente a esos Friend Requests Que me pueden buscar por ahí Mira Juan, muchas gracias nuevamente Por que te da la oportunidad A ti, a ti En de Batalla Extrema, Jodini de nuevo Mira, aquí estamos con la gente De The Gaming Squad Esto es un concepto bien nítido hermano Porque aquí tenemos Como una Wawa dentro de ese De ese vagón completo Hay como 4 pantallas, 5 Hay un montón de pantallas Y con juegos Esta dentro del kit Bueno, vamos a hablar con ellos Para que ellos nos explique un poco más Puedo pasar para ver Sí, por favor pasen por acá Síganos Ok, mis personas, me gusta esto Pues ya Este es como El hombre en la luna El primer paso Aquí estamos Observen acá Aquí estamos viendo la pantalla Aquí tenemos un par de juegos Mala mía Me metí en la pan En el medio Pero mira, aquí está Vamos a ver Bottle Combat dude Like there's a lot of blood Anyway, tenemos la gente Bien entretenido Gente, un momento Vamos a pasar por aquí Like oh my god I'm in the way I'm in the way Mira esto Mira que cómodo se ve esto Ahora pues otra vez ¿Qué? ¿Qué tú haces aquí tipo? Bueno, pues jugando Heilo Tú sabes como es esto Esto está aquí brutal Tú ves todas las pantallas Que tiene esto No, mira esto está brutal De verdad Mi gente ¿Y están disfrutando? Sí Aguéntete para la batalla extrema Aguéntete para la batalla extrema